Música El objetivo es que todos ustedes saben que es el mundo de todo el mundo de台湾, y que es el mundo más grande de la cerveza de la cerveza. En este evento, el evento es muy fuerte, además, tenemos invitados a 11 personas diferentes de la cerveza de la cerveza de la cerveza. dentro hay a los lunes, los españoles y los españoles y nosotros estamos reuniendo a todos los compañeros de los compañeros de la compañía y con nuestro bienvenido de la compañía de la compañía que se ha hecho un buen café y a todos ustedes saben que el café está muy grande El café de la tienda se ve más difícil Muchos de los niños y jóvenes se han creado un sueño de la compañía Tienes que no hay varios eventos de café. Aún no hay 20 años. No hay gente trabaja y en casa. En el centro de la casa de café. Nosotros podemos, por lo que nos pueden hacer un buen trabajo. Y a los buenos seres. Que nos pueden hacer más bien. Por lo tanto. Nosotros podemos, por lo tanto, Nosotros podemos, y. Lo que más te gusta es que la compañía de los cálpecadores de los países que no se le aportan. Creo que tendrías con un gran montón de harcadillas de los calecadores. Podemos hacer un gran montón de las bebidas que se le hace más fáciles y con todo el mundo que se le aportan.